Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Measuring tape. Cuatro sílabas. Measuring tape. Acentuación en la primera sílaba. Measuring tape. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Measuring tape. A continuación, un ejemplo en una oración. Mide la distancia usando la cinta métrica. Measure the distance using the measuring tape. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. 300 men, a measuring tape and a movie camera. 300 men, a measuring tape and a movie camera. 300 men, a measuring tape and a movie camera. Si te ha gustado aprender inglés con la pronunciación y con ejemplos de la vida real, pues entonces tienes que conocer nuestro maravilloso y extenso curso Aprende Inglés en Español o mejor conocido como KN Inglés que abarca decenas y decenas de libros con los distintos niveles del idioma y con distintas áreas específicas. En cada guía además vas a encontrar la pronunciación y la acentuación de cada palabra además de miles y miles de ejemplos y miles de videos de apoyo. Con nuestro método y con nuestro curso no vas a ser como esas personas que dicen lo entiendo pero no lo hablo porque tendrás la confianza suficiente al conocer la pronunciación de cada palabra. Porque con KN Inglés aprenderás el inglés que sí vas a usar.